Posición fisiológica del guitarrista sentado Introducción La guitarra clásica es un instrumento que ha evolucionado históricamente con respecto a su forma, sin tener en cuenta las posibilidades funcionales o fisiológicas del cuerpo humano. Por eso los guitarristas debemos adaptarnos a ella. Existen muchos intentos de mejorar esta falla con la creación de modelos ergonómicos. Ergonomía, ciencia que estudia la mejor adaptación del ser humano a cualquier tarea laboral. Si desean obtener más datos sobre este tema, consulten el apéndice al final de este documento. El cuerpo humano tiene una estructura dura que lo sostiene llamado esqueleto óseo, figura 1, recubierto de partes blandas. La mayor parte son músculos. Los músculos son estructuras que al disminuir su longitud generan una fuerza. Son los responsables de los movimientos. Para poder obtener dichos movimientos, la naturaleza se vale de uniones móviles de los huesos entre sí, llamadas articulaciones. Existen posiciones articulares que son ideales, llamadas posiciones funcionales o fisiológicas. La articulación tiene una movilidad caracterizada por el ángulo que forman los huesos en sus posiciones extremas. Es decir, la llamada amplitud o flexibilidad de la articulación. Por ejemplo, el codo tiene un tope que impide que el brazo se extienda más allá de un límite cercano a los 180 grados. Por el contrario, su flexión máxima es un poco menos de 45 grados. La posición fisiológica o funcional en general está alrededor del punto medio entre ambos extremos. En el caso del codo sería algo así como unos 90 a 100 grados, figura 2. La altura de la silla debe ser similar a la altura de la rodilla, con el pie apoyando plenamente en el suelo y la pantorrilla perpendicular al mismo. Con respecto a la silla, los científicos y diseñadores no se han puesto de acuerdo, pero está en boga la silla ergonómica, que tiene como característica principal que el asiento tiene una inclinación de arriba a abajo y de atrás a adelante. De tal modo que cuando uno se sienta, tiende a deslizarse para adelante. Para evitar caerse hay un tope acolchado donde se colocan las rodillas, figura 3. Los creadores de esta silla ergonómica afirman que la columna sufre menos, pues conserva mejor las curvaturas, mientras que la silla común produciría una mala posición de la columna, figura 4. En mi experiencia personal, he probado la silla ergonómica y es más cómoda, pero en la silla común también se puede lograr colocar en buena posición la columna. Es una cuestión de actitud hacia la protección de la columna. Para obtener más datos sobre las sillas ergonómicas se puede ver el apéndice. Posición fisiológica o funcional sin guitarra. Esta descripción de las posiciones fisiológicas se pueden adaptar no solamente a los guitarristas, sino a cualquier actividad humana. Comenzaremos por los miembros inferiores. Los miembros inferiores, llamados comúnmente piernas, En el lenguaje médico la pierna es la parte que va desde el pie hasta la rodilla. Consta de tres partes, el pie, la pierna y el muslo. El pie se articula con la pierna por medio del tobillo. La pierna se articula con el muslo por medio de la rodilla. Y el muslo se articula con la cadera o pelvis por medio de la articulación de la cadera, llamada coxo femoral. Los pies. Ambos pies deben estar plenamente apoyados en el suelo, orientados en forma divergente, es decir, con una dirección de atrás hacia adelante y con las puntas ligeramente orientadas hacia afuera. La pierna, pantorrilla, debe estar perpendicular al suelo, por lo tanto está también en ángulo recto con el pie. La rodilla también debe tener un ángulo recto con respecto al muslo. El muslo se haya orientado de atrás hacia adelante y de adentro hacia afuera. Este ángulo divergente de los muslos permite alojar la guitarra entre ambas piernas. Las caderas. Las caderas o pelvis son huesos muy grandes que se pueden comparar con una cuna de dos rueditas, pues tiene unos huesos sobresalientes en la parte de abajo por donde se apoya. Son las llamadas tuberosidades isquiáticas. Hay dos tuberosidades isquiáticas, una a cada lado, en el centro de cada nalga. En la parte posterior de las caderas se halla la columna vertebral lumbar que se eleva formando una curva cuya concavidad da hacia atrás, lordosis lumbar. La pelvis tiene una posición funcional o fisiológica especial. Esta se apoya plenamente en ambas tuberosidades isquiáticas, como ya se dijo con anterioridad, repartiendo el peso por igual. La columna lumbar se eleva haciendo una curva y el hueso del muslo, el fémur, va hacia adelante. La pelvis o cadera tiene posibilidades de inclinarse hacia atrás, lo cual se llama retroversión. La columna lumbar tiende a borrar su curvatura. En la práctica es algo así como esconder la cola. Si hacemos lo contrario, es decir, la pelvis inclina hacia adelante, se llama anteversión. Figura 7. Al revés de lo anterior, la columna exagera su curvatura. Siguiendo con la misma imagen, es como que sacamos la cola hacia atrás. Ambas posiciones son incorrectas. La posición funcional o fisiológica es la intermedia entre ambos extremos. Tampoco se debe apoyar más en un lado que en otro. Por ejemplo, si nos apoyamos más en el lado derecho y levantamos la izquierda como ocurre con el uso del banquito, la columna se desvía hacia la derecha y para compensar vuelve a desviarse a la izquierda, con lo cual dibujo una curva con concavidad hacia la izquierda que se llama Escoliosis. Es por ello que deben apoyarse ambos huesos psiquiáticos repartiendo el peso por igual. Columna vertebral. La columna vertebral constituye el principal sostén del cuerpo y se halla en la parte posterior y central del mismo. Figura 8. Está formada por huesos pequeños apilados uno encima de otros, llamados vértebras. Las vértebras se unen entre sí por delante por medio de una especie de almohadón pequeño llamado disco intervertebral y por detrás por medio de las prolongaciones articulares. La columna vertebral se asemeja a un edificio de 33 pisos, cuyos sostenes laterales son una gruesa capa muscular y tendinosa que la rodea. Normalmente la columna presenta curvaturas que le aumentan su resistencia por una ley física que dice que una línea ondulada tiene más resistencia que una línea recta. Es por ello que las chapas de zinc de los techos tienen forma ondulada. Gracias. Gracias.